Las escuelas, particularmente de regreso a las aulas, eso quiere decir que no todos de manera masiva estarán en las escuelas de manera presencial el 30 de agosto, es gradual, será focalizado, tomar en cuenta el contexto, pero esto es un proceso, entonces de manera específica regresan o no regresan, será el inicio de un proceso y que el 30 de agosto estará siendo formalizado, regreso a las aulas, gradual.